En el 2021, el Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres Fomujer benefició un total de 1.168 proyectos, con una inversión de 2.403.000 colones que permitieron el impulso del emprendedurismo, la empresariedad femenina y la organización de las mujeres en defensa de sus derechos. En el caso de la región Brunca, la inversión fue alta. En la doceava convocatoria se diseñaron más de 145 millones de colones y en la onceava 224 millones de colones, para una inversión de 369.602.000 colones. En esta ocasión fueron 71 mujeres ganadoras en la zona sur, de ellas 32 en Pérez Celedón, 10 en Buenos Aires, 7 en Corredores, 8 en Cotobrús, 7 en Golfito y 7 en Osa. Fomujeres tiene como finalidad resolver en gran medida las barreras existentes en el acceso al crédito por parte de las mujeres. Contó con dos convocatorias simultáneas en el 2021 y se convirtió en adición con la mayor entrega de recursos. El fondo busca hacer realidad los sueños empresariales a través de proyectos productivos que generan autonomía económica con fondos no reembolsables. La doceava convocatoria de Fomujeres se realizó en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se contó con tres categorías. Emprendimientos en etapas iniciales, todas aquellas actividades productivas grupales o individuales con al menos tres meses de estar en funcionamiento. Emprendimientos en etapas de desarrollo, que son aquellos con dos años o más, y proyectos en defensa de los derechos de las mujeres. Se refiere a los proyectos grupales o individuales que fortalecen la capacidad de gestión y que promueven la organización grupal para el disfrute de los derechos de las mujeres con al menos un año de realizar la actividad.